Cada madrugada al orar y todos los días de mi vida Señor Quiero sentir tu presencia y andar bajo la lumbrera del Espíritu Santo Y no sentirme solo Señor Al despertar Quiero sentir tu presencia Al caminar No me sueltes de tus manos Al despertar Quiero sentir tu presencia Al caminar No me sueltes Abrázame Andar contigo Yo quiero Abrázame Mi amado Salvador Amado Salvador Yo quiero Yo quiero ser Un adorador Amado Salvador Amado Salvador Yo quiero ser Un adorador Un adorador Amado Salvador 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 Más de tu presencia Yo quiero ser Un vaso de valor Yo quiero ser Un adorador Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Mas a ti Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Te dice el Señor Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí